Bueno, pues nos vamos a ir hasta Alcalá de Guadaira, que este sábado tenemos un festival maravilloso, Manolito de María, que será en los jardines del Auditorio Riveras del Guadaira. Pero el compañero Fernando Casal se ha ido hasta la Peña de la Solea, pues ya sabéis que también colabora en el centro de la organización junto con el Ayuntamiento de Alcalá. Allí se ha desplazado para conocer los últimos preparativos de este festival, ya, bueno, puede ser que no puede faltar en Alcalá de Guadaira. Bueno, pues nos encontramos en la Peña Flamenca a la Solea, porque es que este fin de semana tenemos un festival de cante flamenco, de baile, de toque, justo al lado del Rivera del Guadaira, en esas planas maravillosas. Que ahora vamos a preguntarle también a la gente de la Peña qué les parece también el sitio, porque, bueno, en los últimos años ha ido variando, ¿no? Entonces, vamos a hablar con ellos y de su participación, porque ellos ofertan en ese convenio que tienen con el Ayuntamiento, bueno, pues a esos cantaores que han venido aquí a la Peña en el concurso de la Solea, que se celebra en noviembre. Y, bueno, pues ellos tienen mucho que decir, porque son los verdaderos aficionados también al flamenco. Y estamos con Pablo Gaya, con Antonio Durán y con Manolo More. Muy buenas tardes a los tres. Hola, buenas tardes. Bueno, contadme un poquito. No, si es flamenca de las de verdad, parece que va a hacer un poquito de calodo también, que también, porque después si no hay que refrescar. Esperemos que no llueva, porque como tú sabes, el intemperie, el sitio, como tú has dicho, yo, hombre, siempre va a haber críticas, pero para mí es precioso, porque está junto al teatro, pero se ve, está en la parte de atrás del castillo, se ve en las cuevas y aquello huele al vero, aquello está bien. Es un ambiente muy flamenco. Eso es, yo veo un ambiente flamenco que ya te digo que habrá quien lo quiera más arriba, en lo alto del castillo, pero aquello cuesta un dinero hacerlo allí. Un ambiente muy flamenco y, oye, y muy accesible. Allí tenemos también los aparcamientos y demás, o sea que… Ahora que te van a arreglar los aparcamientos, tú sabes, aquello está bastante bien curioso. Bueno, contadme, que creo que lo he explicado bien, Pablo. Vosotros tenéis convenio con el ayuntamiento para celebrar vuestro certamen y, bueno, aquí vienen muchos cantadores y cantadoras también. Y, bueno, vosotros también asesoráis de alguna manera a la delegación para formar el cartel, ¿no? Hombre, bueno, asesoramos. El cartel de este año, Tomás Preila, el niño canito, fue el ganador del concurso este año, del primer premio. Nosotros damos un premio a la mejor soledad de Alcalá, que es Antonio Almosín, quien lo ha ganado este año, que va al Festival de Joaquín de la Paula. Y Tomás Preila, el niño canito, ganó el primer premio y dentro de ese premio nosotros le pedimos al ayuntamiento que reconozca el cantado que gane y lo invite, lo lleve al Festival. Entonces, pues esa es nuestra ayuda. También, si nos preguntan, pues aquí han venido muchos a concursar, hay finalistas, hay gente que se ha quedado a la final y, entonces, pues si nos preguntan, por supuesto, pues damos los nombres de los que mejor quedaron en el concurso, concursaron y, en fin, y ahí están. Y para nosotros, pues es muy agradable, es significativo ver que los concursantes que vienen, que actúan en la peña y que lo hacen muy bien, ahora tienen su oportunidad en un sitio tan señalado como el Festival de Manito de María. Antonio, me imagino, Manolo, me imagino que a la hora del concurso, cuando tú eso lo ofreces, hombre, es para los cantadores que vienen, oye, no solo es ganar el concurso de la peña, sino que además tenemos la oportunidad de estar en un festival como el Manolito María. Evidentemente, también en las bases los recogen, precisamente del ganador del primer grupo, en este caso, que este año fue Niño Canito, Tomás Pereira, pues lo cogían en el Festival de Manolito. Antiguamente hacían el Festival Grande, el Festival de Joaquín. Pero este año, como bien decía Pablo, había un premio especial a la Soledad de Alcalá y este premio de la Soledad de Alcalá se le ha otorgado a Antonio Mosín y va al primer festival de Joaquín. Por lo tanto, aparte, la contribución que ofrece la peña a todo esto, aparte del asesoramiento, aparte de traerlo, hablar con los cantaores para los que pueden venir y hacer un festival de calidad, tanto el de Manolito como el de Joaquín. Claro, estamos hablando que hubo festivales, el antiguo, el que tiene más solera, el nuestro es el Joaquín, el de La Paula, tiene 44 ediciones ya, estamos hablando ya de un festival con mucho caché, donde sí vienen gente más, son profesionales, la mayoría de ellos, y el Manolito María es el que se montó para el aficionado. Así es, tú lo has dicho. Ese fue un acuerdo que hubo. La peña fue la que tuvo la idea de hablar con la Delegación de Cultura, en aquel momento creo que era, o de fiestas mayores, no sé exactamente, porque hace 17 años, como se ve en el cartel. Y entonces se dio, ¿por qué no hacemos un festival para que los aficionados de Alcalá y los ganadores del concurso puedan lucirse y darse a conocer al público en general? Y entonces surgió la idea del Manolito María. Y yo pienso que fue una idea muy acertada, porque la verdad es que a esos artistas se les da su nocio de gloria, para que todo el mundo y el público en general lo reconozca y lo conozca. Manolito María, yo recuerdo, no sé si me equivoco, tuvo algunos años, incluso que se hizo en la Plaza del Cabildo, no sé si de los principios, claro, aquello se quedó pequeño en 0,2, aquello, el aficionado, bueno, Copó, aquello, aquello se quedó muy pequeño, se han ido buscando sitios hasta que hemos encontrado este. El año pasado fue precioso, o sea, el lugar estaba espectacular, el sitio era maravilloso, como decimos, un sitio muy flamenco, con mucho sabor y estaba, bueno, llenísimo, no lleno, llenísimo, Antonio. Tuvo aquello, aquello fue un éxito total. Lo del Cabildo, bueno, fue un comienzo ahí y, claro, pero eso está en todo el centro del pueblo, los vecinos no le protestaban, luego se hizo un año en la linera, también se hizo en la linera, pero el sitio suyo es este. Y ahora, fíjate, si es bueno el sitio, que hasta el de Joaquín va ahí también, ahí. Se ha sacado del teatro para tener la parte del libre, ¿verdad? Mejor, porque, primeramente, que se va a adelantar la fecha. En octubre no puedes tú correr un riesgo de hacer un espectáculo al aire libre porque puede llover, pero se supone que a finales de septiembre no va a llover. ¿Qué llueve? Pues nos meteremos dentro. A ver, ¿qué otra cosa no podemos hacer? El aforo lo tenemos el doble. Duplica, duplica en las planadas. Duplica, son unas 2.000 personas las que caben allí dentro. Y, como bien decía, el año pasado casi estaba lleno todo. O sea, son 2.000 personas que tienen el acceso a este tipo de espectáculos, ¿no? Aparte que una cosa muy interesante, muy importante, más que interesante, es a quién se le va a dedicar este año el hermano y todo de María. Todos los años se le dedica a alguna entidad o a alguna persona. El año pasado, recuerdo que por iniciativa también de la peña, se le dedicó a uno de los flamencolos grandes que tuvo este pueblo, que era Manolo Río Vargas. Se le dedicó a él. Y este año también nos han pedido asesoramiento y nos hemos acordado de uno de los cantadores más grandes que ha dado esta ciudad, que es Bernardo de los Lobitos. Entonces, pues el ayuntamiento ha dicho sí y se le va a hacer ese homenaje súper merecido porque parece un cantado tan grande y no haya tenido nunca un reconocimiento aquí en Alcalá. Se lo hemos hecho nosotros la peña en una inauguración de la temporada flamenca. Pero a nivel de ciudad, a nivel de flamenco, no se le ha dado nunca. Oye, vamos a hablar del cartel. ¿Qué os parece? ¿Cómo vamos a disfrutar? ¿Qué podemos esperar este sábado de la gente que viene y que van a deleitar a todo el público con el flamenco? Yo creo que el cartel es extraordinario. Un cartel que va a atraer mucho público porque son aficionados de aquí de Alcalá mucho y del pueblo de alrededor, como es la nieve de Itoli, que viene de los palacios, que es así una de las finalistas. Alcalá ha quedado de los mejores que han quedado en el concurso, pero luego tenemos a Tomás Pereira, que es un cantado de categoría. Podría ser más si él quisiera, pero la gente de Alcalá se vuelve loca escuchándolo. Luego tenemos a José Moreno, el cano. El cano es un cantado completísimo, muy largo, y un cantado muy reconocido y que ha pasado también por aquí. Y ha quedado también con la nieve de Itoli, quedaron empatados ahí. Entonces, para que no eso, nosotros lo hemos presentado a ellos dos. Además, ganó un poco de premio últimamente. Ganó en Puerto Real, ganó en Huelva, hasta el cano. El cano está ganando premio. Y luego tenemos, hombre, como artista un poco de más trayectoria, tenemos a Rubito Hijo, con la guitarra de Antonio Cáceres, que eso es un espectáculo. Es un cantado que yo pienso que puede dar una buena noche de flamenca. Más luego la bailadora, claro, por supuesto. María del Mar, que... Una bailadora alcalareña que también va a traer... Vamos, aquello se va a llenar seguro, seguro. Creo que ha sido un éxito el cartel y va a ser un éxito el festival. María del Mar, que trabaja en La Peña en Arrabal, o sea que es en pleno castillo allí. Y están, además, llevando a mucha gente allí, además, al baile. Sí, sí, vamos, ella tiene allí su taller, su escuela, y claro, entiendo que todos sus alumnos, toda su gente, lógicamente, irán a verla. Y, hombre, nos alegramos de que eso sea así, de que haya mucha afición, porque además están haciendo mucha afición, y eso está muy bien. Oye, las invitaciones se pusieron el pasado viernes, si no me equivoco, el día 14. A veces, bueno, ya quedarán poquitas, si es que queda alguno, porque esto vuela, las cosas que son así... La verdad es que tú sabes que las cosas que son gratuitas, eso vuela. Y a veces hay gente que se lleva invitaciones por llevárselas. Y no van después. Luego no van. Nosotros, si tenemos como peña, pues nos hemos traído 20 y 20, 40 invitaciones, y somos 200 socios, verás tú, verás tú el problema que tenemos. Porque, claro, de los 20, la mitad va, iremos con las parientas, ¿no? Y entonces somos 10, 10 directivos. Es que podrían haber dejado aquí más invitaciones. Claro que si hay 2.000, 2.000, más no se pueden vender, más de lo que hay en el aporto. 2.000, 2.000 ahí en este sitio emblemático de esta esplanada del Riberas del Guadaira. Nos queda todavía mucho tiempo, porque hasta el 28 de septiembre, que es el Joaquín de la Paula, pero no me resisto a preguntaros, bueno, ¿qué os parece también el cartel? 44 elecciones ya. Y, bueno, aunque vendremos en septiembre para hablar largo y tendido, una pinceladita, ¿me podéis decir? Sí, hombre, el cartel… También nosotros hemos colaborado con el Ayuntamiento, con la Delegación de Cultura, hemos puesto nuestras ideas y pensamos que el cartel es un buen cartel. Primeramente lo encabeza nuestro ganador de la solead, Antonio Mosín, que para nosotros, no es porque le demos el premio, pero creemos que es el que mejor canta a la solead que ahora mismo en el flamenco que hay en este momento. Luego está Antonio Reyes, que todos sabemos que es un cantado que gusta a todo el mundo, porque además de tener una voz con mucha melodía, Raja, es un cantado gitano que sabe cantar. Y luego también está el homenaje que se le hace a Carmen Linares y la niña, y la Marina Heredia, que bueno, ya no vamos a hablar de ella. Son cuatro artistas de primera línea, un cante muy variado, varios estilos, y sobre todo el baile, que es también otro alcalareño, como es Jesús Aguilera, que es un niño, es un hombre que está recorriendo el mundo entero bailando, pero que le digo niño porque... Lo habéis criado y yo. Esto es, entre la Academia de la Hermana Villó y nosotros hasta empezó él, con un niño Lía, tú sabes, y entonces para nosotros, su abuelo, yo me acuerdo de su abuelo, su abuelo venía mucho aquí, el abuelo es el que usaba para que el niño fuera bailado, el niño tiene planta de bailado, es bailado y es un artista de reconocimiento mundial. Bueno, nosotros hablamos para Mairena, El Viso y Alcalá, estamos hablando de epicentro flamenco, un mes de septiembre que va a empezar también con el concurso de Mairena, con el festival Antonio Mairena, y por supuesto va a acabar en Alcalá con el Joaquín, el de la Paula. Esta es la Casa del Cante aquí en Alcalá de Guadaira, la Peña La Soleá, os agradezco muchísimo que nos hayáis atendido, Pablo, muchas gracias, gracias a ti, Antonio, More, gracias a vosotros. Y por cierto, si queremos dar un detallito, aparte de todos los detalles flamenco y el ambiente flamenco, aquí se come de gran categoría, lo digo yo para el que quiera, también que se pueda venir, que estamos hablando, aquí se come de gran categoría. Así que nada, este fin de semana tenemos el Manorito María, como decimos en La Esplanada, ajunta al Teatro Los Riberas del Guadaira, un sitio espectacular para un festival, además como bien ha apuntado a More, pues ha aumentado lo que es el aforo, y nada, y vamos a disfrutarlo, nosotros vamos a estar allí, lo vamos a grabar íntegro para todo el que no pueda ir, también lo pueda disfrutar en nuestra televisión. Así que esto es lo que ha dado de sí hoy este festival, y esperemos disfrutarlo este fin de semana. Gracias.